Comprar un auto nuevo, ¿cuál es el proceso de compra? Acompáñenme. Y obviamente tiene sus beneficios comprar un auto nuevo. Tú eliges color, versión, modelo, todo lo que se te ocurra. Y también los planes de financiamiento, por supuesto. Y bien, para todo esto nos encontramos en la agencia de motores de Morelia Chevrolet y vamos a hacer como que compramos un Onix. Bien, ¿y por qué el Onix? El Onix es un vehículo económico, de bajo costo, pero que cuenta con mucho equipamiento, ya de serie. Y entonces, bueno, destinamos este video a ver en qué condiciones es llegar a la agencia y adquirir, en este caso, un Onix. Vamos a ver planes de financiamiento, costos, sus diferentes versiones. Y esto es bien importante, primer paso, hacer la prueba de manejo. Nunca compren un automóvil sin manejarlo, sin conducirlo. Hagan esa prueba de manejo. Están disponibles los vehículos demos para este fin. ¿Para qué es esto? Para que uno sienta el vehículo. Que puede funcionar muy bien para tu primer vehículo, para los que buscan un vehículo para Uber. Tiene muchas funciones por ser un sedán cuatro puertas. Y ya que lo manejaste en ciudad, ya que te sentiste cómodo en el auto y que decidiste la compra, ahora sí, acompáñenme. Vamos a ver el proceso de compra y los requerimientos para comprar este vehículo nuevo. Bueno, pues ya estamos aquí para darnos cuenta, amigos, cuánto tiempo, qué se ocupa, qué se necesita uno como cliente para este proceso. Y para eso estamos con Jorge. Jorge. Gracias, Alex. Bienvenido al canal Velocidad Total, Jorge. Gracias, muy amable, Alex. Bueno, pues mira, queremos saber particularmente del Onix. Y bueno, pues te pediría costos, modos de financiamiento, qué requeriríamos, autorización del crédito, en fin. ¿Qué tiempo hay para una posible entrega del auto? Ok, bueno, empezamos con, son cinco versiones del Onix, dos versiones LS, dos versiones en la versión LT y una versión en el Premier. Empiezan desde 239,900 y termina hasta 299,900. En su versión Premier. En su versión Premier. Correcto. Es correcto. El modo de adquirir con nosotros mediante nuestra financiera de casa, que es GEME Financial, es primeramente con tu pura credencial de lector. Si coincide con los mismos datos de tu comprobante de domicilios, podemos abrir una presolicitud. Y ya después, una vez autorizado, podemos continuar con el trámite solicitando la documentación. ¿Cuánto tiempo tarda la solicitud? 24 horas. De un día para otro, ya tengo yo respuesta. Muy bien. Y ya una vez autorizado la unidad, tenemos siete días hábiles para poderte entregar el vehículo. Correcto. Que es lo que tarda más o menos el proceso de financiamiento. Jorge, ¿qué necesito si soy asalariado, por ejemplo? Si trabajo por mi cuenta, si se requiere algo del contador, ¿cómo es este proceso? Ok. Si eres asalariado, con tres meses de recibos de nómina, dos meses de estados de cuenta, comprobante de domicilio y tu IFE. Solamente es lo que necesito. Si es independiente con actividad empresarial, solicito los últimos tres estados de cuenta, tu constancia de situación fiscal, tu comprobante de domicilio, que coincida con el comprobante de situación fiscal, tu IFE. Sí, correcto. Eso es todo. Desde un 10% de enganche, podemos aspirar hasta 72 meses, que son seis años. Bueno, ya vimos algunos datos. ¿Qué pasa si yo quiero adquirir la versión básica, la de 239,900? Jorge nos va a informar en cuánto quedan las mensualidades, dependiendo el tiempo en que queramos este crédito y también si podemos abonar a capital, si no hay penalizaciones, en fin. Algo importante que me está mencionando Jorge, el Onix maneja seis colores, blanco, plata, gris, rojo, azul y negro. Ahorita aquí en la agencia Motores de Morelia hay en inventario todos los colores. En este caso serían tiempo de entrega, como ya dijo Jorge, siete días. Si el color no está, máximo se va a diez días hábiles la entrega del auto, dependiendo un color que tú quieras y que no esté. Y viene algo importante, ¿no? Emplacar los autos. Aquí hay las dos opciones en Motores de Morelia. Ya sea que te entreguen el automóvil ya emplacado a través de una gestoría o te entregan el automóvil con toda la documentación para que tú hagas ese trámite de ponerle placas. Vamos a ver un plan de financiamiento que es algo estándar, nos comenta Jorge, en cuanto al monto del enganche, que es dar un 35% del costo del auto y un plazo a 60 meses. Sobre esos montos y vamos a ver en cuanto quedarían las mensualidades dando el 35% del enganche. Así que bueno, pues escuchemos a Jorge. Equivale a $83,965 pesos sobre la versión básica de la versión LS, transmisión manual. Y nos quedarían mensualidades, ¿de cuánto? De $5,141 pesos. Muy bien, a 60 meses. A 60 meses. A 60 pagos. ¿Qué pasa si lo quieres liquidar antes el vehículo? Lo puedes hacer. Lo puedes hacer, sin penalización. Es sobresaldos insolutos, el único condicionante que tienes que estar mínimo 12 meses con nosotros. Correcto, antes de 12 meses no lo puedes pagar. No lo puedes liquidar antes de 12 meses. Al treceavo mes tú puedes llegar y sabes que ya quiero pagar el auto. Es correcto, así es. Muy bien. Y oye Jorge, obviamente el automóvil se entrega en el plazo del crédito con seguro de cobertura amplia. Mientras dure el crédito el vehículo está totalmente asegurado con cobertura amplia. Con cobertura amplia. Esto ya viene integrado a la mensualidad. Sí, es correcto, así es. Bueno Jorge, pues muchísimas gracias por tu información, de verdad, por tu apoyo. Y bueno amigos, ya saben, todo lo que se necesita para adquirir un auto nuevo. Gracias Jorge. Te esperamos pronto. Gracias. Bien amigos, pues ya nos enteramos de cómo es el proceso de compra de un automóvil nuevo. Gracias por ver el video. Gracias a Motores de Morelia por las facilidades. Y nos vemos en el siguiente. Mi nombre es Alejandro Torres. Suscríbete al canal si te gusta. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.